Media hora después, hacia las 8 de la noche, en dos actos coincidentes en horario se celebrarán en Vélez Rubio y Adra, en el que intervienen el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Manuel Lucas, y el candidato socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Adra, Luis Pérez Montoya, en el camino del cementerio de Adra. A las 8 y media intervienen en Aljariz, Adra, la diputada provincial de Bienestar Social, María López, y la candidata socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Antas, Josefina Molina, en la Plaza de la Barriada de Antas. Y se celebra también un acto público del PSOE en la entidad local autónoma de Fuente Victoria, en Fondón, en el que intervienen el delegado de Innovación y Ciencia y Empresa, Juan Carlos Pérez Nava. Y media hora después, último acto del PSOE, en Llanos Olleres, en Albox. Intervienen el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, el candidato socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Albox, José García, y el candidato número 3 de la lista electoral del PSOE al Ayuntamiento de Albox. Gracias. 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 Gracias.